Hola gente, ¿cómo les va? Estamos otro día más en Persona 3 Reload. Otro día más, hice los mandados, hice todas las cosas que tenía que hacer en la casa, apenas me levanté, son las 11 y 40 de la mañana. Domingo, vamos a continuar con Persona. No puedo parar de jugar todo esto último. Los anteriores tres videos fueron de ayer. Los otros dos fueron del viernes Y hoy Estamos acá de vuelta Estamos en el tártaro Tenemos que ir a rescatar gente Desaparecidos 119 y 124 No hay un gato, ¿no? No, creo que no 119 y 124 Con este equipo Ay, que tenía un buffo nuevo El perro está muy bueno No, la voy a llevar después Si se me cansa alguno Apenas se me cansa alguno La llevo Apenas se me cansa La mona La voy a terminar Esa puerta moned Esa vasillo ya la había terminado, ¿no? Sí Sí, sí, sí Aparecía, pero creo que ya la había La había infiniquitado Yo me voy a fijar Aunque también tendría que ver Para ver Activar el social link Del gordito Que quiere comida Espérate Bueno, no quería volver a la entrada Pero bueno Vamos a volver a la entrada Para ir a A ver si me puedo fijar eso ¿Puedes ir un poquito A ver los primeros pisos A ver si consigo eso De ir el gordito Pues posta No sé Es un objeto Una comida Que solo se consigue acá Soltar al punto más lejano ¿No lo terminé? ¿No lo terminé, monad? Sí, lo terminé Bueno Ah, creo que es por Creo que me quedó abierto Por Porque hubo unos Creo hubo una Un cofre que no pude abrir, ¿no? Una vez que ver Una vez que ver No sé Ni de What? Ah, no Volví para atrás A ver No me quedó un cofre acá, ¿no? Al menos no se ve nada No, acá estaba el jefe Y ya Ahora volvemos a Al tartar por acá No sé Radísimo Radísimo What? Ah, sí Eran tres jefes Con razón Me mambié Eran cuatro El próximo Está re complicado Viste Este loco No puedo salir Ahí va Bueno Vamos a Coso Ahora sí Tiente planta Vamos a Empezamos a Explorar Los nuevos pisos Ok Como un castillo Vas a correr Acá ha sido Nel 4 No sé por qué Ay, ¿qué dijo? Justo Abri el cofre Bueno, no importa No, no Arrebentás ¿Qué carajo es eso? Un poco pega Bueno, podemos ver El strike de la Victoria Acá A ver El coso Parece El Yakuza Con el cartel Ese Don't watch Badass Tampoco le voy a pelear A todos Por la duda Va a haber Alguno Que me voy a saltear Alguno enemigo Así no estamos 70 años Olé Good bye Ahí está Bonkichi Boludo Me encanta Como hace El Ha Caramba, una reventada Ahora que tenemos más buffo de ventajas Le agarro angustia No se me agarro nada, que onda Tiene un poco de manaje Ah, bloquea Tiene pinta que Tiene pinta que es Luz ¿Qué hará? ¡¿Qué hará que abraza? ¡Decida! 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 ¡Hala! ¡Decida! ya podremos una persona bien 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 de las chetas esa que tienen todos buffos y tienen una sola habilidad que debe ser el megaloidión ese y ya está y es lo único que tiene la persona todo buffo después todo buffo o pasivas bueno seguimos a la siguiente planta no voy a ni papa no para que no se le haya más no 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 en la zona oscura enemigos tampoco te detectarán también recibimos franquitos de objetos destructibles no me ven, espectacular no me vio justo en especial se lo ha cagado, hermoso no le da angustia, no le da nada a este boludo un asco este bicho reflejo físico me dice que si no lo mato ahora se tira no, pero pensé que se iba a tirar reflejo mágico igual ahora es imposible matar ahora ya se tiró la verga esta ojo no fallo el prota mirá la vida que se quedo nada de experiencia realmente pérdida de maná espejo ofensivo te dice lo feo que sos bueno no 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 si si no hace falta meter bufo ni nada con esto no 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 viento no o no 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 percha ¿Tiene buena esa? hay viento ahí aquí ya tengo un protetor todo está electrocutado ah puta cargan la teurgia al toque ahora el buffo ese de teurgia sirve voy a atacar de vuelta la puse de teurgia ok no es es muy cinemático es muy muy bueno como la teurgia de yukeri me gusta la pose y todo eso además su fe máximo aumentan en 7 el número de objetos conseguido de verdad en el medio de destruir objetos aumentará vamos con esto lo otro me puede salir de tu bien ese era el malo maloso de ese pasillo proseguimos bueno había más acá el transportador y que se yo no lo necesitan en este momento no lo necesitan en este momento no lo necesitan en este momento no sería wells no es muy bueno y voy a jugar y voy a jugar y voy a jugar se aumenta, bueno tiro la degurgia bien fuerte ok mira, iba a decir, mientras no me lo ataquen él, después no me lo ataquen él no me lo ataquen el siguiente ataque físico de los aliados, pide a una banda esta combinación a ver a un enemigo es va a ser este a ver cuantos años leo, es porque tiene más defensa pues se subió la defensa si no le hacía mierda ¿Tienes algo? ¿Epa? Ah, Funko Igual... Fibro Maga Saigis en este... realmente por ahora 1 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 Deja eso es muy bueno ánimo de graves hace como un daño masivo tiene poca vida efectivamente porque todos los ataques son con vida vamos a curar a todos gracias ficarichan 集中 no 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 la la loca No me vemos. Como que fallo. Contraataque. Regenerar. No es. Ah, eso. Eso es buenísimo. Esas pasivas. Ya tendremos a un... A una persona así. Tipo, todas pasivas y... Un ataque bien potente. Armagedón o medio dialón este. ¿Qué? ¿Qué? Cuando te iba a lo de esto va para... Para... Aguanta un montón. Es un tanque así. Como este. Seguimos, seguimos, seguimos. Otro GF seguido. Bueno. Y bloquea, ¿no? Todo físico. Ah, esto. Ah, bloqueo. Debe bloquear eso, ¿no? Ah, no, no bloquea eso. Ah, no. La mejora es más. ¿Debe? 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 ¡Vamos! A todo se tira A todo bufo Agarra dos balas Corte no va Tienes que trompada No me da nada Viento Me hago Justo No me pegamos nada Porque tienen Todo bufo Yo tengo que tirar de bufo Ojalá No me estamos quedando nada No, no, para tirarle Para sacarle Bufo Si puede ser posible Anula el potenciador de estados Ahí va Ataca ahora Ole No pero ¿ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La bala cargada está potente, está potente la bala cargada Hacemos vueltas, porque ya sabemos que tenemos que tener cuidado con eso ¡Suscríbete al canal! Quiero ver si curaba a Kozo o no No pasa nada No pasa nada Justo ahora que yo le iba a atacar ¡Suscríbete al canal! 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 No me lo mató él porque tiene eso porque queda una bebida ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Nada, ok. Puta madre. Deleted. No, no, no. Hmm. 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 Yes. ¿Qué tiene? Eh, 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 eh. ¿Cómo? Me está afanando los cofres. Ah, gigante. Vamos a cazarla. Esa ya va a matar la experiencia que no le da. Sombra sabriciosas. Ok. La compensa son mayores. La sombra de brilloso va a matacaballo. Por lo que pillarla es cuestión de suerte. Si pierde vista en una intersección, intenta seguir la raza como puedas. Se escapan a veces soltarán objetos. Cuantas más a veces adivinan hacia dónde se dirigen, más objetos soltarán. Bueno. Tenemos al perro, cierto? Qué bien, justo tenemos al perro. No. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ah y había una ahí atrás y hay otra puerta y 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 con esta puede ser la última pelea de jefe del parco lo cambiamos ahora me lo tiró nomás y 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 con alguno y 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 Ah, no tiene nada el perro, ¿cierto? No. ¿Qué pasa de esto tan rata? Ok. Hay que usar el Soma. No, mentira. Soma. Esto, el huevo preciado. El huevo preciado acá en Yukari. Ya está. Vamos así. Dos horas nos tomó completa. Es largo, ¿eh? Es largo completar esto. Completar en una noche todo... Todo tártaro hasta el piso que te deja desbloquear. Ya está el límite de historia. Y todo monado. Un ser llamado... Recuerdo fragmentado uno. Un ser llamado Sombre interferió en el tiempo y el espacio. Gracias a su poder investigamos un dispositivo de manipulación temporal. Se me viene a la mente mi nieta mayor, Mitsuru. Y lo que será el grupo Kirisho cuando muera. Bueno. ¿Pantalones cortos o bicolor? ¿Para quién es eso? Para el sitio. Bueno. No hay que ver. No. Demolivisante no. Esto. El perro no tiene ni maná. Ya está. Con eso se arregla. Uy. Este mirá la finita que tiene. Eso es complicadísimo. No hay que ver. Eso es que. Así que. No hay que ver. Aquí es... Lo que sea esกa. Ahí está. Navegé completo. Genial. Y él lo... Bloquea y bloquea gos. No es inmune. Eeeh... esto no es... Uy, la nada. Genial. Mmh... Hih... Uh... Uff, he... Sien... ¡Ah, no! ¡Ah, no! No, no! ¡Tама, loviy ha, ¡ah, no, no! No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Me ha recordado a mí. ¡Ah! Ok. Ah, qué bien, chata. Dos horas, gente. Tomó, literalmente, dos horas llegar hasta el... No sé si tengo para abrir. A ver. No. Dos horas para llegar a la zona fronteriza. ¿Qué? Documento antiguo 6. Al final tenía razón. Esas sombras no salieron de la nada, sino que proceden de los propios humanos. Si me teorías correcta, recopilar sombras implicaría... No. Nivel 47. Creo que la gente tiene más o menos... 50 o no. Ya lo aumentaremos después. 70.000. Igual. Y ya fusionaremos después... Personas. Vamos a dejarlo por hoy. Ay, Dios. No. Ah, porque es domingo. Esta noche hay luna llena. Ah, cierto. Y ya arranca. Y ya arranca la luna llena. Y ya arranca la luna. Me he encontrado. Y voy a comer. Déjame guardar primero y luego, pues digo. Cuatro. Cuatro. No hay luego de la luna. De uno. Es decir, no sé si no hay más. Es increíble, Yukari-chan. ¿Eh? ¿De verdad? ¿Qué hizo Shinji? ¿Pero qué haces? Aragaki, por favor, no te preocupes. No te preocupes, pero no te preocupes. ¿Por favor? No te preocupes. ¿Esto es lo mejor? ¿Qué pasa? Bueno, tengo tiempo que dormir. ¡Muy bien! 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 No aparece ni uno de los dos. ¡Raro! No lo creo Mmm 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 Ok Ok Voy a guardar ahora supongo Vamos a Voy a poner a cargar el... Y pon... ¿Viste? ¿Viste? Ok Como pausa la grabación un momentito Ok 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 Eh... Continuamos Una hora y pico después De comer Hacerme comida Que esto es el otro Vamos a continuar Con Persona 3 Eh... Estamos acá Tenemos que armar el grupo Vamos a seguir Yuca Ay no hay hueco No hay hueco No hay hueco No hay hueco Es que el Kormaru es mucho Vamos a salgarlo No hay hueco No hay hueco qué pasa que no, no va con mi... no sé, yo con las personas que tengo cubro sus habilidades Jumpin no tiene una habilidad de wow y... Mitsuru, tengo frost yo, o sea no la necesito realmente Ok, hay que bajar a esta, ok Consiste eso, aumenta la fuerza de grupo Yo veo que ataca y no hace un mod hit Así se dañó a los físicos, ok Ah, bueno Lindo crítico metió ahí ¿Qué? Hasta queda lío ¿Qué? El rojo verde y el azul ayuda Ok Esto también va a prender lo mismo, Junpei Eh, no le damos la parte de ahora, chaco Esa es de William Bastante le da Ya 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 un montón de Tengo que at陽This Miren Hay que atacarla con magia. Únicamente. Donde nos vemos nada. 26. Acá vemos la magia. Realmente con el que más magia tengo es... El querido. Donde deben tirarle esto que es lo que más daño le puedo hacer. Me mata acá a la pobre... Ahí. Ahí. Creo que no vamos a tener. Defensa tenemos. Ataque. Me mandaba una defensa porque creo que estaba tirando así como estaba por terminar. No. No, no. 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 レ abre. Chu 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 Сов. Ayayay. A ver a ver a ver que hace. Hace rojo esta vez no? 300 puntos menos. De vida. Que bien. Un poquito. Un poquito. Un poquito, eh, lo que... Lo que saca. Eh... Esta para curar. Esta. Lindo, eh, como pegó. Yo a la de ellos también le saco 300 de vida. Pero tienen... Tienen una locura. Nada que ver. Otra vez. Ayuda 700 de vida y perdí. Que reduce la defensa. Ahora lo aumentamos con... Con Aegis. Bah, no sé si con Aegis. Ahora tenemos la defensa. Yukari ya tiene la defensa baja. Lo tenemos... Ataque. Hmm. De caja. Un nuevo potenciador. No tengo... No. Quería ver si tenía con otra... Con alguna otra persona. Con alguna otra persona. Debe decir, con alguna otra persona tenía... Para eliminar... Esto de... Ah, bueno. Justo, la teurgia es. Para subirnos la defensa. Eso sería bueno. Esto no hace falta. Puedo tirar la teurgia con Koso. Esto es lo que diría. Poder tirar la teurgia ahora con Aegis. Aquí ya está. Sitca. Am 여자. Hablando, enведado. Beso de Equipe. Con la Ciudad. Toma. Uy, menos mal Bueno, con eso perdió Un turno de ruleta Vamos a atacarla full Excepto Uyukari que vamos a jugar Ok No hay un 300 Igual no me mata nadie ahora, pero... Bien ¿Qué hace eso? Forza más que engaleo y el mío va a matar Un panzoso, ¿verdad? Uff, 1200 Gracias por amantarme la fuerza mágica Muchas gracias por amantarme la fuerza mágica Lo agradezco mucho No, 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 no Me guardo a Atrugue Va a peguer, así se le tiró al caballo esto Uy, cuánto daño Todo tuyo, maestro Lo agradezco ¿La paldita? Oh, gracias Te agradezco, así te puedo matar de una Ya lo teníamos buffeado, querido Igual te agradezco Ah, era débil, ah, bueno Bien Te dejamos un rotito más, amigo Me dite pena, te dejamos un rotito más Te dejamos un rotito más Que boludo Se curaba en los juegos, me hago Me hago para tener un ataque más Qué culo Qué culo, eso, mierda Ah, pude haber tirado Muy estúpido ¿Qué pasó? ¿Cómo no murió? ¿Qué culo? Este dalero me da muy buena espina No No ocurrió nada Me mata un hit What the fuck ¿Qué fue esa ruleta? Yo pensé que me mataban de una Yo se me murieron todos los personajes Y yo no Te voy a hacer la pelea de vuelta Por el sin rápido Reduce la mitad del tiempo de recuperación De que estaba alterado ¿Qué fue esa ruleta? Por el sin rápido Uy, fue buena A, no sé qué sacar Vamos, hagamos Coucha, pues Nada más, alfende Cuesta cura todos los estados Alterado salvo inconsciente Un oleado Ah, un aliado igual, ah, el otro curado todo, vale, ropa Produce el ataque de todos los enemigos durante tres turnos, esto es bueno Según enemigo, acá No, por esta Bien Hmm Hmm Vamos a volver a la tarde. Hey... Hoy fue el 14 de octubre. ¿Y qué pasó? Vamos a volver a la tarde. 4 de octubre, que no será cuando se murió algún familiar de ellos. Y por eso no vinieron. Ok, justo me peinó una llamada. A ver, ¿dónde vinieron? A ver, querían hablar solos, a ver. ¿Por qué le llamó? ¿Me entiendes? He llegado hasta la guerra. Justo hace dos años, ese día... Mi madre murió aquí. La muerte era un accidente de transporte. Pero yo lo vi. Más hoy. ¿Verd lo yo otra? Canción, mi madre le haces así en especial. ¿Verdad? ¿Quién? Taddy tu lo conces. ¡Ah! Uh, tienen que ir rápido. Voy a hablar a Aiki como es. Dale, Fuca. Ah, claro, Sanada lo fue a buscar. Ah, hay Mitsuru. Y no dijo nada. Voy a haber tirado un... ¡Síganme! No sé. Ah. Ah, pero hay que controlar por eso. Ah. 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 Por eso estaban todos ahí, va. Sanada ahí está, uh, preocupado, estaba preocupado por Amada, que se yo. Y el otro... Ah, pues eso también... El loco del Shinjiro. O es uno del grupo este o es Akihiko. De ese grupo este. Trega, ahorita. Un choc. ¿Ya sabía? No, no. No, no. Lo he dicho. Me... Estaba y renuncio. Es un pedo, pero no hacer nada. Si ha un cuidado, va a ir aquí. Me ha pensado que... Pero... ...es una... ¿Qué es lo que está pasando? ¡Esta es mi vida! ¡Esta es mi vida! ¡Esta es mi vida! ¡Esta es mi vida! ¿Qué es eso? ¿Esta es mi vida? ¡Esta es mi vida! ¡Esta es mi vida! ¡No te he muero! ¡No es lo demás! ¡Pura puta madre! ¡Esta es mi vida! ¡Esta es mi vida! ¡Esta es mi vida! ¿Qué es lo que? ¡Esta es mi vida! Pero... ¡Esta es mi vida! ¡Esta es mi vida! Especialmente, ¿verdad? No necesito que tu vayas a la pierda. El que no se puede ser, ¿verdad? No, no, ¿verdad? ¿Es que el hombre que te lo hará? Si, ¿verdad que te lo hará? Resulta que no hay nada que conquistar. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están matándolo en mi vida, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Están matándolo en mi vida? ¿Están matándolo en mi vida? ¿Están matándolo en mi vida? ¿Se querían matar a sus cosas? Noou. No. ¿No? No. No, no. Ahora, por favor, el uso de la información de la ciudad de Chidori es como la gente que dice la información es más rápida. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Quién es lo que se llama? ¿No se llama? ¿No? 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 ...porque... ...mó cuchillo... ...so... ...sona... ...hm... ...monte... ...boku da yo... ...honto desuco... ...honto desuco... ...no le cree que realmente... ...ah... ...sorega dekiru kara... ...dakara boku... ...na... ...naani... ...ah... ...osizuka ni... ...dodate iso... ...mou... ...coco nilu riyu datte... ...naruhodo... ...kimi wa zubun ni ikita to... ...subarashiii... ...kakumo da... ...personaje depresivo esta mujer... ...termenda... ...animación... 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 Mi mamá... ¿Qué? ¿Qué te decía? ¿Qué es lo que dice este niño? ¿Qué es lo que dice este niño? ¡Sinji! ¿Eres un compañero? ¿Eres un compañero de agua? ¡Sinji! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Maragaki! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Maragaki! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Tu es un hombre. Estas aquí. Para ello... Vete a vivir por ustedes. ¡Vamos a vivir por ti! ¡No! 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 ¡Aki! ¡No! 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 El director continúa con su discurso. Ya te la concha de tu madre. Ya te la concha de tu madre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nas! ¡Nas! ¡Hoy! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Naga, Raja, Persona 3 Naga, Raja, lo hacemos con Saki, Mitama y Virtud Puede ser Saki, Mitama y Virtud Saki, Mitama, lo tengo Necesito Virtud ¿Encontrar Virtud? No tengo Virtud Ahora vamos a hacer Virtud Todo para hacer esto Virtud, acá Es Con Orfeus Directamente y Titania O un Blackpost Y Saka Thunderbird ¿Qué tengo acá? Thunderbird es el Pájaro Es el Pájaro Que no sé cómo se llama No sé cómo se llama ese Pájaro Que vos sabés que no lo tengo, ¿no? Toma un tema Toma un tema Sino con Nekomata Y Parvati Es un Parvati, ¿no? Es un Parvati, ¿no? Es un Parvati, ¿no? Es un Parvati, ¿no? No lo tengo No lo tengo No lo tengo No lo tengo ¿Qué pasa? Hay Pixi Hay Pixi Con otra cosa más que tengo Pero bueno, no tengo eso encima Tampoco Uh, qué porgría ¿Qué porgría? ¿Qué lo voy a poder hacer al...? Todo Todo porque quiero hacer a la persona de esa que dicen que es buenísima Si no puedo hacer a Kulchakol que también dice que es bueno Otra vez esto no tengo nivel El Thanatos no tengo nivel O Mesías dice que es para el final Samael Samael lo puedo hacer La verdad Pero no me gusta mucho Es frío, dicen que es buenísimo Es el tema No me dicen un Kurama Tengu Es el problema Susano no tengo para hacerlo Thor todavía no tengo el nivel Voy a hacer Kulchakol que lo tengo ahí para hacerlo Voy a hacer Kulchakol de última Hago Kulchakol Pero no me saca... Acá está Kaiwan, mirá Kaiwan Hay uno que te pide Kai... Había una parte que te pedía Kaiwan, ¿no? Para hacer al Siegfried ¿Cómo de bloquear? También puede fusionar Ragna y Kaiwan Ragna Vamos a ver a Kaiwan primero Con estos Eh... Bueno, vamos a empezar con el gran poder. ¡Vamos! ¡Van-g-da! ¡Van-g-da! Ok. Ok. Eh, trompetista. ¡Nivel 59! Eh, a ver, el Ragnar lo puedo hacer con unicornio. Sí, no, este no. Quiero ver si me traduzco la página. Traducir. Desacerta la traducción, ahí está. Con un Black Frost y un Ganga. Y Ganga con slime, no. Con Kaiwan. La concha de su madre. Kurama Tenguay, dios, como lo odio ya eso. Unicorn, Sibel, no. Eh, tengo que hacer el Ragnar loco. Black Frost y Ganga. Ganga lo hago con slime y neviros. Ahí, claramente. Slime lo tengo. Necesito neviros. Creo que no lo tengo así. No, claramente no. No tengo a neviros. Vamos a necesitar, sino Shikyoushi y Sandman. Shikyoushi. Sanman no lo saqué nunca igual. Shikyoushi, no lo tengo. Shikyoushi. No lo tengo, tampoco. Shikyoushi. Un granito como este. ¿Vale? Estos en un granito como este. ¿Vale? ¿Vale? Biode, ya. Suera la virtud. Si, suera la virtud. ¿Vale, aulopadro? ¿Vale? No. 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 No, tu. No. ¿Virtuos? ¿Y Lombo para poder fusionar? Uy ¿Dakini? No, nada que ver Lamia, hombre polilla Ave del trueno Ahí está el ave del trueno Esto Esto es el ave del trueno Este es el ave del trueno Con esto no pueden hacer el Kurama Tengu Ok, 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 ok Acá, para hacer al chabón me falta Como dije, Loha ya lo tengo Loha lo tengo, eh Loha lo tenía Lo que me falta ver era A El Nagarraja, ¿no? Nagarraja se hacía Con Lo podía hacer Con 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 Black Frost Y Oni Oni Y Mitra Y Mitra Si, tengo Mitra No, Mitra no Legion si, ¿no? Ah, no, Mitra si Y Legion también Ay, gracias Si, pagá, pagá, pagá Y Legion Ahora fusiono Legion y Mitra Y me da Oni Perfecto Legion y Mitra Ok Todo lo hago fusiono Black Frost Con Oni Y me da Nagarraja Y con Nagarraja Después puedo hacer Kurama Tengu Y con Kurama Tengu Después puedo hacer cosas Ay, Dios Dale, dale, dale Si Si Yo soy ahora Oni Con Proso oscuro Ok Ok Eh 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 Lo grave Eh Contente Esto Esto Nos despedimos De Proso oscuro Igual lo puedo invocar Así que Da igual Ahora de última Lo invoco O para tener Sus habilidades Revolución Oscura y ilusión Ah Comenta la prueba Infusión Ahora Con Nagarraja Nagarraja Y loa Puedo hacer Kurama Tengu Y con El queridísimo Kurama Tengu Estamos Eh Hielo grave Esto me sirve Sí Ahí estamos Y con esto Ahora puedo hacer A Higfrido Pues Con su Kubo Y con Kurama Tengo Y su Kubo Ya la tengo Solamente me falta Envocarla A su Kubo Ah no 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 Me voy a invocarla No 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 Ah Mira Suspí Solucionado de debilidad Aumenta el daño De atacar La debilidad Bueno Bueno Déjame Seguir Fusionando Me equivoqué Lo que tengo que fusionar era esta Ahora no tengo para hacer a Bueno, ahora tengo que hacer a Su cubo Su cubo Persona 3 Esta creo que era fácil de hacer Si me equivoco Lo hago con Orfeus No O con Un Ragna No Una Garraja Y un Oni, ahí está Decime Que tengo yo Nada Lo que te voy a hacer Necesito sacar una Garraja y un Oni Básicamente Ya tenemos a Oni 14.000 Uy Y ahora Falta Una Garraja 22 Está saliendo caro esto, pero De día estamos haciendo ¿Era Nagarraja? Será Yoni Macano da su cubo Y con esto Vamos a poner réplica Generar Hielo grave Ah, no sé si eso Para, vamos a poner hielo grave Electricidad media De todos los enemigos Réplica y cierre Generar Can Green Hielo grave Ejejeje Jejeje Està a punto de cambiar Y ahora Por fin No tengo el nivel Bueno, no tengo el nivel Pero yo lo puedo hacer Kurama tengo y Zucubo No tengo que usar eso Voy a hacer Quetzalcóbal Con estos Y hacemos la Quetzalcóbal ¿Por qué no? Y lo grabé un enemigo Ahí va Que bien ¿Puedo invocar a A Pozo? Refrost 15.000 vale ¿Cuánto vale? El Feroz oscuro Feroz oscuro 19.000 Lo enfocamos Con una banda de plata Irse Pero Bien Nos pusimos con las Con las fusiones Que hacía falta Nunca nos habíamos puesto Bien así 128 Ok Nunca nos habíamos puesto Bien a hacer las Pciones A leer Y qué sé yo Voy a hacer bien así Necesitamos nivel 54 Para hacer el Sixth Ah Para Había más ¿Verdad no? Ahí está No Con eso Estamos Vamos No Coromaru Corar a Sanada La 128 Hijo No sé, creo que iré a la 128 Vamos a probar Ahí va No sé, creo que iré Bueno No sé, creo que iré a la 128 No sé, creo que iré a la 128 Escapa, se escapa, se escapa y si se escapa el hijo de puta Vamos a subir y ahora Subimos a full y ahí sí Le pegamos todo el mismo Acá hay un gato Eso es lo que dijo la Elizabeth Que había alguien Vamos a llevarlo así, nos teleportamos a piso más alto No No, más arriba Vamos al último piso Al que llegamos Pará, pará Allá hay un cofre que no abrimos Bueno, habíamos podido Hacemos todos los pisos esto Pegándoles Esto le habría quedado de miedo a Araki Pero ya no está con nosotros Oh, puta madre Smoking El conjunto de smoking Tenemos el de Junpei Tenemos el de Sanada Lo teníamos acá y no lo pudimos abrir Y después murió No lo pudimos abrir porque no tenía más cosas Bueno, lo sigamos Vamos a ir peleando esta vez Así subimos a nivel Tenemos que llegar al nivel 54 Así es posible El rescate y el El pasillo monal Lo dejamos para Para la siguiente vez que vengamos Que va a ser verdad Hacer los rescates, no el último día No, no el último día No, no el último día It's too late for apologies, it's going down Let's go I'm going to kill the mana Un paseo monado ¿Puedo usar esos inciensos? Esto es para ponerle a cada uno ¿Puedo usar los inciensos? ¿Puedo usar los inciensos? Igual tengo algún enemigo Bueno, dale otro El Siegfried si lo voy a turnar Lo voy a meter en un par de cosas A mí lo bloquean esto pero no no habrá ¡Para deon! ¡Para deon! ¡Oh, ya! ¡Dos le hagan! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué hacemos si se curan? Ahí está, son débiles estos. O críticos. Débiles. ¿Qué es esto? Los PS máximo de todos los miembros aumentarán en 8. Bidacular. ¡Ay! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos a cada uno! ¡Vamos a cada uno! ¡Vamos a pelearle a este jefecito! Que nos va a dar nivel. ¿Será acoso? ¿Será cosa de hielo? Vamos a ver. No, pero afecta la concelación. No, pero... No, pero afecta la concelación. a cortes son debilidad muy bien un chacón a ver resisto en esto hasta ahí te quedo la persona actual y de momento en uno o esto espacio mirá el de nivel, ok Vamos a lo siguiente Eso es bueno Saltemos de esos nomás Mirá Total acá Este de acá Este de acá es el importante Ahí va Antes de que tire cualquier cosa Vamos a hacerlo mierda Daño mágico Refuerzos Ah mirá Esto era un jefe Bueno Ah justo corte Mirá Mirá Ah no fue un crítico Que tal ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No, no son débiles No juego No la voy a curar No, no se la bancó No, no se la bancó No, no se la bancó ¿Qué hace este perro? No, no se la bancó 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 Sí, por favor, Coro-chan No, no se la bancó 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 No se la bancó No se la bancó ahhh 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 150 Posibilidad de mediar Adiós Posibilidad de mediar Posibilidad de mediar ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto para tirar a todos Pero ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, me mató el perro. No tengo más para curar su arma. No tengo más para curar su arma. No tengo más para curar su arma. Mirá vos. Son débiles de oscuridad. No tiré de oscuridad con el perro. Qué tarda. Olé. Vale, ya me lo mató. ¿Al perro también? Eh, eh, eh. ¿Cómo que de vuelta? ¿Cómo que de vuelta? No, estoy paralizado. Muchas gracias. ¿Puedo? ¿Pero eso no? Vamos a intentar. ¿Qué pasó? No tengo puño. No tengo puño. No tengo puño. ¡Otra vez pasó! No tengo puño. ¿Qué pasó? Un saludo. Un saludo, que no tengo puño. ¿Qué pasó? No hay puño. Un saludo. ¿Qué pasó? ¡Ay, pues! No hay puño. Si nos cerramos. Ya podemos. Fue. sepujmo Gracias por el Moshonga Gracias Jajaja solamente tiré a Moshonga Hombre Bueno No se espera No hace falta revivir a nadie No hace falta revivir a nadie No, no, no No, no No, no De manera Ahora voy a grabar. P de escape, habilidad de pollo, terminé de volver a la entrada, nada más a activarla, ok. Si les hago cuando te queden pocos PE. Voy a hacer este jefe así, por la experiencia también. Estamos ahí nomás, estamos en nivel 52, necesitamos 54. El nivel 54 es lo que la gente tiene de media. Voy a necesitar más, porque hay gente que todavía no fue al Tartarus. Uy, taqué sin que robo, bueno, sin que robo. Revolución. Vamos a meterle a nadie. Aumenta a ella. ¿Qué puede ser, no? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es mucho más seria, es mucho más oscura que la del 5 No digo que la del 5 sea infantil, pero no es lo mismo ¡Suscríbete al canal! 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 Yajaja Metemos la defensa del grupo Ah bueno Tampoco es todo lo que busque No debe irle a nada Le anulamos lo que se acaba de poner ¿Cómo odio el golpe de Hercules? No, ¿Bloqueaba esto? ¿Cómo odio el golpe de Hercules? Gracias por ver el video. 140, ok. Vamos a aumentar de vuelta la defensa por las dudas. Un poquito de daño. Un poquito de daño. Un poquito de daño. Mejor la defensa. Dos de los dos. ¡Gracias por ver el video! 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 Paradeon! ¡Vamos! Marincari ¡Olé! 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 Uy que... no se que iba a decir, bueno... Wow. No se que van a hacer, pero... Así la podemos matar a ellos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡No se que van a escuchar! ¡No se que van a escuchar! ¡Felicurio! ¡Vaally! ¡No se que van a escuchar! ¡No se que van a escuchar! ¡No se que van a escuchar! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? WTF ¿Esta persona? Rarísimo el hecho 53, ok Antes de llegar a 54 voy a bajar Aquí lo fusiono tengo al Siegfried de éste y lo probamos Bueno, vamos a pelearle a este jefecito, así tuvimos ya niveles. Bueno, no creo que subamos ahora, pero nos va a dar bastante más experiencia. No, no creo que subamos. No, no creo que subamos ahora. No, no creo que subamos ahora. 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 No creo que subamos. No creo que subamos ahora. 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 Volvemos. No creo que subamos. No creo que subamos ahora. 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 También podría haber subido la... Un daño todopoderoso. Poder subir la defensa de los aliados, pero no. Otro yuyuka. Uno menos. Uno que queda el otro, uno que sigue, nos queda igual. Sí, concentra nomás. ¡Ven! 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 Él también es medio healer. Ahí va. Gracias. ¿Qué? ¡No, tú! ¡Ay, me estoy aquí picho! ¡Ahí va! Esto, todo lo pegué del protopoche, no? Ahí está, ahí está, ahí está, son las razas ¡Ay, ya está! Ya, ya está. Ya, ya está. Ya está, ya está. ¿Qué pasa si el avance? ¿Cómo va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 Si, vamos a seguir Ahora me metemos más jupitos o más carta que les puedo meter El daño, el daño El daño Aumenta la probabilidad de críticos Mucho la probabilidad de críticos, será? Mierda que aumenta la probabilidad de críticos Mierda que aumenta la probabilidad de críticos Mierda que aumenta la probabilidad de críticos Me quedan tres fragmentos, ok Shadow, ¿te es que yo? No Uy, insoportable ¿Cuánta puerta va? Hasta que cansa el tartaro Vamos a hacerlo Pero cansa después del tartaro Estar ahí Pla, 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 pla Ando, 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 matan Pero yo más cuando lo querés hacer en una noche Quiero ver que me rinde Cortes ¿No era cortes? Qué bien Tía, cortes No, 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 no... Tía, cortes Aquí pongo Kaiwan Vamos acá Con Victory 2 Daño cortante enorme Oh no, no Si le puedo poner Lo de que fuera vida Pero vuelvo loco Ah, lo del tweet No era cortante Lo cortante es esto La persona que chueva se equipara a subir a nivel Si, contentisimo Que suba Porque yo se nargan encima Juega a 2 Experiencia Y esto ¿Quiénes si te amane cuando tenes a Shiftryo? Tengo un coso que te llena el maná Pero bueno, igual no tengo para Causarlo Lo pegamos así Persona Ya sé que es Shiftryo está aquí Vamos a hacer una cosa Objeto Carta de habilidad Crecimiento 2 A ver Has aprendido crecimiento 2 Ah no, ya tiene Claro Crecimiento 3 es lo que necesito Regenerar 2 Potenciación de perforación A ver El ataque aumenta un milen por ciento Hasta el final del turno Al revelar Al Relevar un aliado Ok Aumenta críticos Aumenta la precisión Y ganar experiencia Esto de perforación es muy bueno ¿Qué que tiene? Tenía un cortante eso No hay perforación Esto que es Cortante Ok Necesito de cortante No tengo de cortante No tengo de cortante Justo ahora Justo no tengo de cortante Genial Hmm Regenerar es muy bueno Lo puedo sacar Por esto A varios enemigos le hago más daño A varios enemigos le hago más daño con esto Acá total tengo el Fros oscuro Le arre Le arre gente Le arre Le arre Vamos a curarlo el prota Van a ser todo crítico con esto Está recontra potenciado No me sirve si lo absorbe esto Pero aquí quiero anular el daño eléctrico si lo puedo absorber Y me cura No hay sentido No hay sentido No hay sentido Tengo una pared No hay sentido 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 Ranks Esa que no lo pude hacer No lo puedo hacer No hay sentido No hay sentido No hay sentido Necesito No hay sentido ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a ir. Seguimos, debe ser un jefe. Estas son los últimos hasta el... Estas son las fronterizas. Opa de ahí son dos. Opa de esto y otro más o no sé. Debería hacerlo de Murada también, pero nada. Vamos a ir después. Vamos a tener que rescatar gente, chiqui. No se muere. Ah, pero es mana, eh. ¿Hacen los chistes o es esto? No se muere. 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 Espera, espera, espera. Ah, potenciador de estado, guerrera. No, no hay que ir. No se muere. No se muere. Oh, tengo el pozo. Redistribución divina. Oh. Intervención divina. Reanima todo el grupo. Ah, reanima todo el grupo. Eso era. No, no, dejame hacer un cambio de... Ahí sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. soy de la tarde a la mía no sin poder agravación no sé si utilicé a la persona diablo que hace esto eh está loco no se muera más sí eso y ampliación de corte ah no ampliación de corte es la próxima me quedan tres todo justo mira esto para sanada si hay otro más y esto eso mismo muchas gracias vamos 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 ok voy a usar la turbia la turbia si la turbia baja porque estamos con la turbia estamos todos al mismo tiempo la polia la turbia es el lo que esperamos esbelo ¡Suscríbete al canal! ¡Es una la Aegis potenciada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anulamos la potenciadora El último que tiene Kendem la semana ¿Listo? ¿Listo? No, con... Fick Frido es... facilísimo eh Esto... es una nueva fuerza Restaura todos los peces de un aliado ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo tengo ¿Qué es eso? Hmm... ya lo haremos ya está llegamos hasta acá y eso ya lo haremos después cuando busquemos a los desaparecidos documento antiguo 7 nos lo han contado todo este proyecto es diabólico pero aún guardamos una esperanza el poder de controlar la sombra que llevamos dentro esta puede ser la clave de nuestra salvación vámonos estamos rotisimos muchachos ahora sí 90.000 volvamos no Música Música Hay varias personas acá en teoría De gordito, mirá Música No tengo todavía che, no le puedo dar nada Música 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 Bueno, vamos al santuario y recebemos por alguien Por alguna relación así la va mucho bien Música 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 Ya. Tienen esa alerta, así... No sube No sube más el intelecto No sé que andas Eh Mamoru No hay realmente nadie más Así que Vamos con este Yo Bueno, se va a ter que ir a la relación Ok En este precio A ellos también Ah, no, Tiene que ser duro Tiene que ser duro Ah Es un Sanada 2.0 Este Lo vi en un meme y decía Sanada peruano No 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 ¿Qué? ¿Has todo lo que hicieron? Vamos a pasar un parqueño ¡Pues es lo que me gustó! ¡Pues es lo que me gustó! ¡Pues es lo que me gustó! ¿Qué te gustó? ¿Dónde está? ¿Vamos a pasar por favor? ¡Qué delicioso! ¡Para, pam, pam, pam! ¿Cuándo? ¡Mira! 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 ¿Lo tenías planeado desde el principio? ¿Yo? ¿Qué? Sí, 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 sí. ... ... ... ... ... ... ... No sé si lo que me parece, no sé si lo que me parece. ¿Qué puede ser eso? He terminado el limpiado con Akihiko y he vuelto a mi habitación. Me sube el encanto, me estaba subido al máximo hace... no sé, tres años. El martes ya están los exámenes. Vamos a intentar ir a los exámenes. Oh, este es insoportable. Vamos a saltar. No lo soporto, no lo soporto. Sacando la parte de las cartas del tarot, que eso estuvo bueno. Además... ¡Muli! No creo que nuestro vínculo... Bueno, no va a seguir subiendo el vínculo en teoría. Ah, espera, espera, espera. Espera que está... Está listo de acá, a ver. ¿Qué me estoy diciendo? No sé cómo quitarme la enzima, así que mejor lo dejo a su aire y que haga lo que quiera jugar. Vale. Me parece fantástica. Puede que me quede mirándola un poquito más. Vamos a pasar tiempo con Maiko. El lunes es festivo, ok. Tanaka. Mutatsu. Ni en medio de todo, 58. Me utiliza igual, tío. No pide tan atrás. Tanaka, pero Tanaka no me aparece a mí. No sé por qué lo debo tener bugueado o algo. Sí, el otro día en medio de todo, no sé por qué. ¡Solo, doctor! Tengo que sacar un punto más rápido. ¡Muy bien! ¡Muy bien, tío! Sí, me gusta mucho de todos los regalos. ¡Nosotros vosotros... ¡No me Ihureus! Esto lo haría. ¡Te grabé una sola vez! ¡Solo es unidades! Por aquí, me haces amar. ¡Dame ver mis amigos! Te hay unidades. ¿Hm? ¿Colomano? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero... No te pierdas... Bueno... Nada... Se disculpó por nosotros, por lo que pasó... Domingo, hoy es día de Kamiki Hace rato no podemos ir De la tienda, a ver... ¡Chicanetoté! ¡Chicanetoté! Cuchillo... Y eso... No sé cuánto... 19.000... Pa' adentro No sé cuánto... No sé cuánto... No sé cuánto... No sé cuánto... Tengo un poco lento... ¿Qué es lo ruso? ¿Qué es lo ruso? Ah, bien. ¿Verdad? Esto es lo que yo pensé. ¿Verdad? 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 ¿Verdad o no me has perdido a la vida? Es una de las muertas de una persona que yo viví en la misma persona... Por eso intento... No lo vio правильно. El D kwotori, lo que hace lo que no ha hecho, hace cuenta de que eras el otro día... Que... ...jazucra... ¿Qué? ¿Qué dices? Necesitaría ir más. Así es. Aún al final tenemos un saludo. No tengo un plan de hablar hasta ahora. no hay nada. Pero es que es un tema de mi, por lo que sea. Si pudiéramos que te haya dado algo que te haya dado. En este momento, pensé que es un tema de mi, por lo que sea. Que es un tema de mi, por lo que sea. En todos los momentos, estoy pensando en ti. Todavía no. Kamiki sonríe débilmente. Vamos en el próximo domingo, si podemos, Kamiki. Que mundo no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. siguiente pregunta ¿el sistema de resistencia de la luz? ¿que es el sistema de resistencia? ¿oh? ¿eso es el sistema de resistencia? ¿ah? ¿es el sistema de resistencia? ¿amada-san? oh ciclo de superconductor ¡eso es! ¡eso es! ¡es un sistema de resistencia! ¡es un sistema de resistencia! se remase ¿no? me siento, Kormaru nos hemos tomado muy en serio el estudio ¡es un sistema de resistencia! 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 Mañana ya son los exámenes Vine a clase Vamos a subir la relación con Maiko Y vamos a hacer los exámenes Y ahí lo dejamos ya por hoy Porque está un gore y rico No burles Eres muy buena niña Vos decidí Además el padre me cayó mejor No quería influir en su decisión Después de Maiko me tiene mucho cariño 8 No 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 Mentira No 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 Exactamente Exactamente, mis estimados Lo que nunca hicimos Va, hicimos una sola vez A dormir Ahí están los exámenes Vamos a poner dopamina Adicción Dejamos acá porque Pasan todos los días al toque No, ya sacamos dos Con eso ya Ya va bastante lo de primero Lo dijimos con Amada antes Así que bueno Sirvió el repaso Su pegueto va, eh Su buenísimo Su buenísimo, por favor Último día No tomamos exámenes Bueno, gente Ahí está Vamos a dejarlo por acá Porque si no Mucho, mucho, mucho Ya demasiado personal Voy a empezar a escuchar la canción En la cabeza No me va a parar Sonar en el cerebro Espero que os haya gustado Muchas gracias por los que llegaron hasta acá Increíble si llegaron hasta acá Coméntenme, por favor Tengo que saber si alguien Llegó y se vio Estas 5 horas y 22 minutos Muchas gracias, eh A vos Te digo, muchísimas gracias Nos vemos En la próxima Bye Bye